¡Venir, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá! ¡Sin ricas ofrendas podemos llevar! ¡El niño prefiere la fe y la bondad! ¡Venir, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá! ¡Ven, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá! ¡Ven, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá! ¡Ven, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá! ¡Ven, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá! ¡Ven, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá!